Bienvenidos y afortunados todos aquellos malditos que hoy probarán un elixir únicamente servido en perverso Tan solo un trago y quedaréis eternamente hechizados ¿Alguien desea beber? Digan si quiero a la condena Brindemos todos con... Afrodisia Necesito un sorbo para que mis miedos puedan ir Groteando poco a poco y alejándose de aquí Hace tiempo en esta barra ya me dieron a probar Unos tragos de afrodisia que me hicieron recordar Aquel que fui muchos años atrás Y que hoy llegó la hora de que vuelva a despertar Bebe un poco más Un paso de afrodisia Para que vuelvas a volar Deja de llorar Porque ya estás maldito Debes dejarte llevar Afrodisia Si tu alma llora está perdida y morirá de sed Embriagar el odio a tragos Retando al amanecer Alza bien el puño y ti con el diablo brindaré Cuanto más odio nos daís Deberrá en comandidad La tentación Nunca mira hacia atrás Ya sabes que no existirá el mañana en este par Debe un poco más Paso mi afrodisia Paso mi afrodisia Para que vuelvas a volar Deja de llorar Porque ya estás maldito Porque ya estás maldito Debes dejarte llevar Afrodisia Junta a volar T Vete un poco más Un vaso de afrodisia Para que vuelvas a volar Déjate llorar Porque ya estás maldito Debes dejarte llevar Un vaso de afrodisia Deja de llevar Déjate llorar Porque ya estás maldito Debes dejarte llevar Afrodisia 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 Déjate llevar Un afrodisia Afrodisia Afrodisia